La señora Estela Raval 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 Estela se llenó de fuerza para salir adelante y conquistar sus sueños Él dijo, esté o no esté, siempre voy a estar en algún lugar aplaudiéndote Al poco tiempo, Manuel se separa de su mujer Y Estela decide armar su trío con su ex cuñada, Las Palomitas Así comenzamos a trabajar, el trío que era una rubia, una morena y una pelirroja Mi ex cuñada, que cantaba tango, la otra cantaba español Y yo hacía boleros, baladas Con el trío hace su primera gira por Sudamérica y se instala dos años en Brasil Con 17 años y de regreso en Buenos Aires, la vida la sorprende con un gran amor Ricardo Romero Yo lo conocí en el 50, después de idas y vueltas y peleas y otros novios que yo tenía por ahí Un día decidimos, yo dije, bueno, vamos a poner fecha El 5 de enero de 1954, Estela y Ricardo se casan Al poco tiempo, Estela quedó embarazada y nació Mónica, la primera hija del matrimonio Cuando mi hija empezó a caminar, ese año, en 1957, nacían los cinco latinos Estela y Ricardo le cantaban al amor con tanta fuerza y convicción Que esa música soñada dio la vuelta al mundo ¡Qué bueno! ¡Qué divino! ¡Qué bueno! Divino, de verdad divino ¡Qué emocionante! ¡Qué genio! ¡Qué genio tu padre, Estela! Mi papá era un soñador Aparte, qué lindo que era ¿Viste qué lindo los bigotes que tenía? Me encantaba bien Tano de la época Pero dijo Estela por la... Estela es muy italiano Muy italiano, muy italiano Estela de cosas buenas en la vida Y Ravalo te dejó... ¿Y cómo te llamás? ¿Palma? Palma Nicolina Desde hoy, Palma para mí ¿Sí? ¿Por qué? Desde hoy no te... ¿Por qué me gusta? ¿Te voy a decir Palma? Sí, sí Pero es que me encanta ¿Cuál es el tuyo verdadero? No, Susana, María Susana María No, María somos todas Palma hay una sola Ay, qué lisa Sí, Palma Palma La verdad que me gusta Y también hubieras triunfado como Palma Raval Creo que sí No, no sé, no sé Sí Estela es como más... Suena más, pero Palma es genial Qué sé yo, a mí me gusta Estela, no sé Toda la vida me dijeron Un recanchero tu padre Y tú no sabías que tenías tantos hermanos tampoco Sí, ocho hermanos, nueve, ocho y medio Qué genial Ocho y una media hermana Qué genial Sí, sí, sí Y él vino de Sicilia a trabajar Papá se casó con mi mamá cuando tenía 14 años mi mamá Y a los 15 años fue madre O sea que mi hermano mayor, ese que vos viste Él este le llevaba... Mi mamá le llevaba 15 años 15 años A los 15 años ya fue mamá Es como que cambió, cómo cambió la vida Al primero los tiraron a los 40 las minas Sí, claro Y disfruta más de la vida, qué sé yo Tienes más maridos ¿Cuánto estuviste casada con Ricardo? Ah, creí que me preguntabas cuántos maridos tuviste No, nunca haría eso, Palma, porque yo te conozco Sé muy bien cuántos maridos tuviste Hoy ahora con Palma, bueno, no para más Pero cuántos años tuviste con Ricardo Y estuve 35, 34 años Muchísimo Casada En el 88 me separé y hasta ahora Y ahí sola Yo pensé que se iban a juntar, pero no No Bueno, ahora vamos a esperar que tengo que ir a la grada con vos Porque ahí vamos a elegir en esta grada ¿Ya están prontas las emociones? Sí, porque el tiempo es tirarnos en la televisión Para decir algo que nunca se dijo Vení, vení No pasa tan rápido cuando hago los shows ¿Viste? Son tres horas de canto ¿Vas a venir a Luna? Sí, estoy acá, por supuesto 12 y 13 de septiembre, si no venís te mató Bueno, voy a ir Ahora estamos en esta María María Sí, María Esta tribu Uy, hay cuánta gente que conozco también A pesar de que tengo que ir a ti Tengo que hacer así Alejandro Berrauti Pero Berrauti lo conozco de toda la vida Mi manager, Hugo, está Claudita Amide, mira qué divina es Claudia, pero cómo es Claudia Amide No, no, la está Yo no quiero decir más que no veo, pero bueno Ay, mis admiradores que han venido de lejos a verme Qué maravilla Bueno, de acá tenemos que elegir una persona Sí, el doctor Furman, que bueno Hola, doctor Yo te digo que los médicos que me atienden son la gente de mantenimiento mía Claro, lógico Son los que me mantienen así como todos Pero por supuesto Amigos, gracias por venir a todos, de verdad Mi hermano querido Sí, ya se me ha molido Mi sobrina, mi hermanita Tenemos que elegir una persona Vení, ya se Después nos vamos a chupetear todos Ahora vamos a elegir una amiga que tenés que elegir vos Ah, porque hay que elegir una sola persona La tengo acá Es... Mi amiga de la... Teresa Vení, Teresa Vení con nosotros No, que se muere Bueno, pero tenés que venir Vení, Teresa Tenés que sentarte ahí Ahí te van a poner el micrófono Ay, Teresa Ella no se lo esperaba, por supuesto No Está... No puede creer Ella no quiere Además no quiere No quiere saber nada Ya sé, pero por eso Pero vos tenés que... Qué sé yo, esto Amiga Pírate la cola Ahí está, no le pises la cola ¿Dónde la sentamos? Vos acá Yo acá Ahí Y ella ahí al lado tuyo Bueno, es este... Ella nos va a contar Por qué la eligió Y quién es Teresa en tu vida Yo cuento o cuento a ella ¿Vos? Mira, Teresa Yo la conozco de que era muy chica Empezó como admiradora Fanática Me seguía a todos lados Hasta que un día Bueno, de verla tanto Le dije Vení un día a mi casa Que te invito a tomar el té Creo que fue así, ¿no? Sí La invité a mi casa Y a partir de ahí No nos separamos más No me di 40 años Y un poquito más Y un poco más Que esta señora Es amiga mía Ay, qué genial Y te acompaña a todos lados Y en todo Mira, en todo, en todo En las buenas En las malas Se interna conmigo Llora conmigo Se ríe conmigo Viaja conmigo Es realmente La amiga que todos deseamos tener Uy, miren qué increíble Cómo en la vida Está todo, todo marcado, ¿no? Todo, todo escrito Ella te eligió primero Y de una forma tan fuerte Que lo lograste, ¿entendés? Lo lograste tenerla cerca Y decirle todo lo que la admirabas Sí, claro Empezamos como la gran mayoría Como admiradores Así sí, a mí me pasa Yo te entiendo perfectamente Cuando tenía 13, 14 años Empecé con una persona Que es muy amiga de ella también Ajá Que es Daniel Frega Ajá Juntos empezamos a admirarla Y a ir a la radio Y a verla actuar Y hemos sido admiradores De los latinos Sí, también De toda la vida Claro Señoras de los latinos De los hijos Claro Después hizo una familia increíble Pero claro Ella bañaba a mis hijos A mis hijos menores Y los bañaba a ellos Y claro, claro O sea que Un familiar Ya es familia Pero la familia que uno elige Por ahí a veces Te digo que Es mejor que la propia De verdad te digo No un hermano No alguien Pero que un primo Cualquier cosa Sí, de verdad Es tan maravilloso Susana Poder contar con alguien En todos los momentos De tu vida Yo pasé muchos momentos Divinos Y pasé muchos momentos Terribles Y ella se las bancó Todas Sí Al lado mío Siempre Siempre Yo sé Esa En Córdoba ¿Vos la cantás? Yo bañaba en Córdoba No, nunca pude Tú eres paz No, no puede Pero yo Bañaba en Calta Gracia Tenía 10 años Y ya me creía súper sexy Y no salía con un vestidito Aros de mamá largos por acá 10 Iba al pueblo Y estaba En una cosa Que había así Que se ponía una moneda Y los discos No sé si existía La tragamoneda Y estaba todo el día Estela Tú eres para mí Y yo a veces Yo he caminado Para que me miren Claro Que alquilaban burros Ahí Que decía Ya era de chica Y me acuerdo siempre De ese tema Bueno Es un clásico Es un clásico Es una cosa mágica Yo creo que es más clásico Que la balada de la trompeta Mirá lo que te digo Sí, para mí también Porque es un tema Romántico, melódico Tiene una linda letra Pero aparte tiene una melodía Sí, es preciosa Enfernal Una música increíble Así arrancamos en los espectáculos Con ese tema Con ese Y la gente ya empieza a gritar Y muere la gente Y sí Pues son generaciones de gente Que ha escuchado Gozado, bailado Sufrido Se ha separado Todo Imagínate cuando lo escuchás Y estás triste Llorás Claro La música nuestra Yo creo que todos Tienen historia Con alguna de las canciones Porque además No es una canción sola Es un repertorio Por supuesto Hay gente que muere Por un rincón del alma Por solo tú Como antes Sí, como antes Sí, todas 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 Estela Bueno Ella te quiere tanto Teresa Tanto Que te ha preparado Un regalo Sí Para vos Porque ella como Es mi guía Ella es tu guía Es mi guía Me lleva a todas partes Viene conmigo a todos lados Ella es abogada Ajá Y trabaja Es una mujer Una abogada que trabaja bastante Sí O sea que Pero se dedica mucho tiempo A mi persona Lo hace con mucho amor Como si fuéramos hermanas Y me guía Entonces yo le voy a hacer un regalo Para que no se pierda Ah, bien Porque ella es la que maneja Yo no manejo Ah, ella maneja el auto Ella maneja el auto Y acá está Acá está Bueno, esto te lo regalo De todo corazón Para que te guíes Abrilo, abrilo Porque tenemos que ver Que este Un GPS Un GPS Lo va a poner en el auto Y te va Vos apretás Este Gordo va ahí Gorriti Y te lleva Qué genial Está bueno Está bueno, ¿no? Buenísimo Buenísimo Y además Ella lo quería ¿Vos querías un GPS? Sí, sí Ah, claro Ella conoce todos los secretos Bueno, pero Nos encantó esta historia Muy bien Este amor civil Tan fantástico Y que todos necesitamos tanto A veces estamos solos Sí, sí Aunque parezcan Y vos fijate Que toda mi familia Está afuera Claro En estos momentos Yo tengo dos hijos afuera Tres nietos Lógico Mi hija que está en Beirut Con mi otro nieto Sí, sí Se fue a bailar Desde que se fue a bailar Nunca más volvió No, volvió Y se volvió a ir ahora Con un espectáculo de tango Genial Y están allá en Beirut Imagínate, tan lejos Bueno, después nos toca El coso de la familia Porque nos estamos adelantando Bueno, un video tengo Que yo después Que te tengo que mostrar Tere, gracias por haberlo En eso Es una amorosa Gracias por hacer feliz A una mujer Que nosotros adoramos ¿Vale? Marce, la acompañás Por favor Llévala el GPS Yo sé que es un sufrimiento Para ella Sufrió, pobre Sí Porque a ella le encanta Todo lo que es fotografía Filmación Toda la tecnología Claro, ella me filma Me graba O sea que tengo cantidad de cosas La pone en la página O sea que se encarga De todo De todo De todo la electrónica Le encanta Ay, qué suena ¿A vos? No, la electrónica no No, no, no No entiendo Yo juego Pero no No, yo prefiero la ropa Ay, sí Qué coquetas son Somos, sí Sí, sí Bueno Vos también Sí, yo también Ahora tenemos El segundo tape Que les digo que va De Estela y los cinco latinos Es del 57 al 70 Lo vamos a ver ahora ¿Nos damos vuelta otra vez o no? Es marea Porque a veces da vuelta A veces no da vuelta ¿Con qué me vas a sorprender? Te vamos a sorprender Con unas cosas increíbles Oye, la producción es tremenda Pero claro Vamos a dar un homenaje Mira Dos Tres Cuatro Tres 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 El 22 de mayo de 1957 Marcó un antes y un después En la vida de Estela Esa noche En el Teatro Tabariz Debutaban Los cinco latinos Teníamos cuatro canciones Y aplaudieron tanto Y fue tanto lo que gustó No teníamos más repertorio Así que salimos Y cantamos las mismas cuatro canciones Y así fue el comienzo El éxito no se hizo esperar Y Estela Iniciaba una de las etapas Más esplendorosas De su carrera Y de su vida Tras una gira por Latinoamérica En 1960 Europa los recibe con los brazos abiertos Nosotros no teníamos ni idea Que en España Entre los diez primeros puestos de música En ese momento Nosotros estábamos en los primeros cinco Veníamos de Barajas a Madrid Y en todas las radios En el coche nos ponían Estaban los discos nuestros Y nos somos re famosos La gira por España Tuvo un momento emblemático Compartir el escenario Con los plateros Ese mano a mano con los plateros Fue realmente una experiencia Increíble Eran los dos grupos Más importantes del mundo La popularidad de los cinco latinos Parecía no tener límites Ya comenzaba a nacer Esta maravilla Ya mundialmente conocida hoy Que son los cinco latinos En 1962 Estela Raval Llega a la televisión Para ponerle voz al boom del momento La familia Falcón Con el hit Juntitos Juntitos Pero había mucho más La esperaban las audiciones En el Olimpia de París Y los halagos de las estrellas Más grandes de la música francesa Estuvimos ahí casi dos meses Actuando junto a Gilles Berbeco Ahí también aprendimos mucho Lo que era la responsabilidad De un escenario Lo que eran las luces El sonido Entre aplausos y giras Estela y Ricardo reciben A su segundo hijo Ricardo Y el 9 de mayo de 1964 Los cinco latinos Se presentaron en New York En el prestigioso show De Ed Sullivan Llegamos a una semana De ensayo Para hacer una canción Y después nos enteramos Que la semana anterior Creo habían estado Estuando ahí Los Beatles Todas las estrellas del mundo Desfilaban por ese programa Dijimos Dios mío ¿Dónde estamos? En 1966 La llegada de Hernán Su tercer hijo Puso a Estela Frente a la necesidad De dedicarle más tiempo Al hogar Y a la familia Con más de 20 álbumes editados Millones de fans Alrededor del planeta Y en pleno éxito Los cinco latinos Anunciaban Su separación Hoy se despiden Definitivamente Del público Cuando todavía son El conjunto vocal Argentino Más famoso En el mundo entero Los cinco latinos Estela Raval Una mujer Hecha canción Un alma musical Que decidió Cambiar su historia Para brillar Con luz propia Y hay que pasar Nada dejes Sin entregar Por mí Porque vi A mi manera Que lindas imágenes Que orgullo para nosotros Que lindas imágenes Que orgullo para nosotros Los Beatles Y todos los números uno Del mundo No, no, no se puede creer Bueno, en ese momento Los Beatles Bueno, está bien Pero todo el mundo Era importante En el show business Pasaba por ahí Claro, claro Pero muy importante Sí, nos tuvieron una semana Para hacer una canción Una canción Ensayando Ensayando Todo el repertorio Escucharon ahí Como si estuviéramos Haciendo un casting Sí Todo el repertorio Canten, canten Canten, cantan Cantar, cantar Y yo decía Pero por qué no están Haciendo una prueba ¿Qué pasa acá? Era el programa más importante El más importante del mundo Del mundo Qué impresionante Y ahí cantamos una canción El Relicario Mirá vos ¿En serio? El Relicario En tiempo de twist ¿Hace que cante Americanis? Tisa morena Una tontería Que yo dije ¿Por qué eligen esto? Teniendo canciones tan lindas Fue un éxito Y claro Los tipos saben Saben todo Saben todo Bueno A los latinos Me los voy a morfar ahí Porque Tengo esa imagen Que la tengo grabada De toda mi vida Que los amo Este Vamos a acercarnos A saludar Un poquito A los latinos Así de pasada Y seguimos Después Pero ellos también Se merecen ¿Qué te parece? Mirá ¿No? Están guapísimos Están divinos Hola mis amores Hola chiquito Carlitos Mariano La sangre joven Augusto La sangre joven es este Son estos dos A los dos A los dos A ustedes dos A bien Tienen razón Tienen razón ¿Por qué? Cuando yo digo La sangre joven Ellos se adelantan Por supuesto Y la gente Se mueve Porque además No han cambiado Ha pasado un buen tiempo Bueno Algunos se van Algunas arruguitas Algunas caritas No Uno va mutando Dentro de las facciones Que tenía No pero ustedes Las tienen Hay gente que cambia la cara Si 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 Lo están Ay y verlos Les emociona Además ellos Como ves La otra parte Joven Vital Les da energía A ellos Claro Los hacen más jóvenes No No Mirá Los veteranos Hay que empujarlo Si a Ricardo Era el otro Y había otro ¿Qué otro? No El único El único Que no está Ah Ahí se falle No había Eso sí Ricardo siempre hubo Vamos todavía Bueno De casualidad De casualidad Les vamos a saludar A todos estos Pero tenemos que seguir Fernando Corona Hola chicos ¿Cómo les va? Ella los ama Y ustedes la aman Mirá este peinado Este peinado Allá está la autora Cristina de Marco Divino ¿Viste como peinó Como la época de antes? Sí Y siempre tuviste Unas peinado fabuloso Y unos vestidos increíbles ¿Sí viste? Y una Mis amigos de Rosario Sí, sí Callate y andate Lejos mío Porque Mi comadre Tu comadre La mujer de Mariano Me decía Mi ex yerno Mirá ¿Cómo ex yerno? Mi ex yerno El papá de Federico De mi nieto Ah Mirá vos O sea que se llevan brutal con la familia Nos llevamos todos bárbaros Me parece bien Tienen un hijo Con Memi Ay ¿A dónde está? Allá está Allá está Rodri Mirálo Mirá vos Bueno Toda la familia Es el medio hermano de Federico Sí, sí, sí Ahora entendí Porque no entendí Ex yerno Ex yerno Claro Pero mirá, mirá Ahora vamos a recibir Porque un invitado especial Para vos ¿Para mí? Muy, 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 muy especial Muy importante Sé que vos lo querés Y que ha tenido mucho que ver en tu vida Sí Vamos a presentar una estrella también grande El señor Raúl Latvíez Hola Raúl Latvíez ¿Cómo está el chico? Otra voz increíble Hola mi amor Te voy a abrazar un poquito Esto me hacía Esto me hacía Esto me hacía Es mimoso Hola Hola mi amor Siempre fue mimoso Esto me lo hacía Me lo hacía En Mar del Plata Cuando yo recién me separé Sí Yo estaba con los lagrimones ¿Qué tensiones tenías Raúl? Oíme Yo llorando todo el día Y tenía que debutar En el espectáculo Tenía que debutar en el espectáculo Que él estaba también con nosotros Con Doris del Valle Sí Emilio Dizzi Y yo llorando Porque estaba recién separada Y él Teníamos un sketch Y cantábamos himno al amor juntos Entonces me abrazaba Me toqueteaba Sí, claro Él me decía Tenés que olvidarte Tenés que sentir el calor de un hombre Él quería que vos te rías un poco Evidentemente No, realmente Mi amor Siempre me lo hace Siempre me lo hace Con Estela Yo la conozco Desde el año 56 Cuando yo llegué de Rosario a Buenos Aires Sí Esas noches que Imagínate Tenía 18 años Sí Salía a caminar La noche de Buenos Aires Sí La miedo a deslumbrar Yo tenía 19 Vos mi amor Estás Sí Por supuesto Vos tenías Vos tenías 15, 14 En esa época Dejaban actuar A los menores de edad Este Y entro a un lugar Que se llama Lua En la calle San Martín Que era como una galería En esa época Y escucho una voz ¿No? Y me quedé helado Claro ¿Qué voz? Porque yo la considero a Estela La gran cantante de América Sin lugar a dudas Y me quedo corto Pero realmente Además a través de los años Tiene cada vez Una cosa más intensa Eso es lo que me impresiona a mí Que cago todos sus temas Transmite un montón de cosas Y ahí la conozco En ese lugar A ella que no me acuerdo Con qué otro Estaba el de Ricardo también Creo sí Estaban todos Porque acabo de escuchar Sí señor De los cinco latinos Hicieron coro Que todavía no eran Los cinco latinos Por supuesto No sería el trío latino El primero el trío latino Con los cuatro memoles Varios grupos Oíme una cosa Sí, no te arrodilles Vamos a un corte Muy chiquitito Y chiquitito Y venimos de nuevo Con la señora Estela Raval Y Raúl Lapidier Raúl, ¿qué? ¿Hemos vuelto? Gracias Raúlito Entonces vos viniste de Rosario Esa noche Y escuchaste una voz Que te dejó La escuchó Que me quedé loco Imaginate Este Yo de pronto Me deslumbraba Con todo lo que Me encontraba en Buenos Aires Sí Y entraste Una de las primeras salidas Que tenía nocturnas Aparece en ese lugar Y escucho esta voz Digo Es maravillosa Y bueno Aquí la tenemos Y ha demostrado Y ese día que hiciste Entraste Lo escuchaste ¿Te animaste? Me quedé ahí Y después iba todas las noches Prácticamente ¿Cómo no te vi? Porque yo era tímido En ese momento Estabas ocupada No me animaba a acercarme No Pero lo que pasó De pronto Yo sé que Lo de ella Era tan intenso Una vida tan intensa Que tuvo con Ricardo Que cuando se produce Esa ruptura Ella lo sufrió Tremendamente Y yo creo que Vos lo viviste Vos lo viviste Sí, claro Pero además yo tengo Una percepción Muy especial Con respecto a cuando Alguien tiene algún Lo adivino por algo No me fijo Y digo Este le pasa algo Y ella no No contaba No, por supuesto Pero se le notaba La angustia Y yo creo que uno En el escenario Tiene que tratar De sobrellevar Todas esas cosas Pero además Tratar de ayudarla A que se sienta bien Más allá De la apretada Que le mandaba Le mandaba de paso Cañazo todos los días No sabes Pero yo también Hablado Yo creo que fue inolvidable Sí, la verdad que sí La verdad que sí Estela, pero Tanto te tocaba No, vos no sabés Lo que era Le apretaba Que no podía respirar Besitos por acá Le daba Me daba besos En el cuello Y te olvidaste De Ricardo En ese momento Sí, la verdad Que no me ha quedado Bueno Entonces logró Su cometido Porque oíme Es un señor Muy guapo Vamos a decir las cosas Gracias, chica Macho, dijo la partida Estoy hablando Veinte años atrás Imagínense Re guapo Claro Entonces uno que estaba Con ese frío en el alma Claro Sentir el calor de este señor Te hacía revivir Te cantaba un himno al amor Te acordás No, no podíamos llegar al final Y yo Lo que pasaba Es que yo tenía Y porque me ponía nerviosa Perdón, eh Vamos Lo que nos estamos enterando Además Además Nos seguía adelante Por Laurita No, claro Y yo también Por respeto a Laurita Y además Teníamos que estar juntos No hubiera faltado el respeto Habías estado contando No podemos No podemos Somos muy amigos Pero es demasiado lindo eso Tener un compañero En el cine Y ahora me voy a dar el gusto Y el lujo Y el placer De grabar juntos Ay, qué bueno Este Un tema Raúl y sus mujeres Se llama Raúl y sus mujeres O las mujeres de la vida Vamos a ver ¿Y cuántas son? Todas Doce Las más grandes Empezando por Estela Valeria Lynch Patricia Sosa Susana Rinaldi María Graña Julia Senko Ay, qué lindo Soledad Este Ligia Piro Vicky Buccino María Volonté E inclusive está Violeta Rivas Qué bien E inclusive está Está próximo también A hablarlo más directamente Con María Creusa Que también quiere participar Gosta de vos, eh María Creusa Bueno, yo te digo No todas argentinas, ¿no? Bueno, pero en este caso Se puede darse la posibilidad Pero Después hablan esas cosas De intimidades Yo ahora Ahora tengo que hacerle El regalo que le trajiste A él Porque Porque ella te adora Yo quiero agradecer Sos su amigo del alma Yo quiero agradecer Esta posibilidad Que me has brindado Y que me has dado Realmente que fue Para mí muy emocionante Yo te lo agradezco Profundamente Y vos sabes que yo te admiro Gracias Y te quiero Como persona Gracias Mi amor Bueno, y ella Como te conoce mucho Y sabe que es lo que te gusta Te trajo un regalo Por favor, chicos Es un coleccionista de arte No No Eso es para mí Alonso Un Alonso Un Carlos Alonso Oh, que maravilla Oportunidad Sí, me encanta Yo creo que es Lindo Si no hubiera nacido Cantante Seguramente Hubiera sido Sí, sí Es que desde muy chicos Yo sé que yo iba A un colegio En Rosario Leandro Enialen De la calle Italia Casi Mendoza Y por Mendoza A la vuelta Había un instituto Donde enseñaban dibujo Que daba a la calle Sí Entonces yo salía del colegio Sí Tenía que irme para la derecha Pero salía para la izquierda Y me paraba Mirando cómo estudiaban dibujo Y cómo dibujaban Qué divino Y después en el colegio Trabajé a todo Espiando por la ventana Y aprendí Tiene que genial Qué vivo Y además Además tengo Los grandes amigos míos Después de la gente De la música Son los pintores Los pintores Ah, Raúl Me encantó No conocía esa parte tuya Pero igual que no Yo sabía de eso Yo sabía de eso Vos lo sabías Por esos regalos que hiciste Claro, mi amor Bueno, Raúl Te quiero con toda mi alma Como siempre Te admiro mucho Chicos, le van a llevar el cuadro Chao, mi vida Gracias Un placer Como siempre No Un placer verte Gracias, mi amor Mucha suerte Y hablar de este amor platónico También me gustó mucho a mí Que soy tan romántica Mirá Menos mal que la temporada fue corta Sí, porque si no No das No sé qué pasa No, si era un poquito más larga la temporada No sé Me encanta eso Me encanta Bueno, hemos llegado Me gusta porque ¿Ves que es canchera? No es una pacata No, ella cuenta todo Y no les digo las cosas que hemos hablado No, porque yo siempre le decía Dale, si estás tan triste Vuelve con él Y basta ¿Pero por qué? ¿Para estar más alegre o más triste? No, porque yo creí que vos estabas muy enamorada Estabas Porque si no lo hubiera sido rischiada Nunca lo negué Nunca lo negué Está bien Yo decía ¿Por qué no volvés y se terminó? Que no, las cosas que se terminan se terminan Ya está Vos lo sabés más que yo Sí, ya sé Ya sé Pero vos terminás Ponés punto final a otra cosa Pero siempre porque me enamoro de otros Si estoy sola Claro Bueno Yo por sola no me quedo Bueno, ahí está Yo sí Yo quizás sí Pero pienso que lo que fue fue Ya sé Volver a lo mismo Pero yo te veía tan mal Tan mal Bueno Por suerte Ella tiene una familia divina Que la contuvo La contiene Y la contendrá siempre Están sus hijos Sus nietos La macana Que dos de los chicos Viven en New York Hernán y Ricardo Viven en New York Y ¿Ha faltado un techo de la vida? ¿Me salté una hoja? Ay, sí Me salté una hoja ¿Te saltaste una hoja? Sí Pero ¿Me saltaste una hoja? No, bueno Entonces después Está bien Ya está la introducción Hecha Ya sabés De qué se va a tratar De los chicos Pero ahora Vamos a ver El tercer tape Ustedes entienden Yo no me los quiero poner Todo el tiempo Esperá Porque Por costar coqueta Que no me pega El sereste Con este color Pero bueno Me lo pongo Entonces El tercer sereste Es de 1970 Hasta hoy De 70 hasta ahora De 70 hasta hoy Y lo vamos a ver Ya Por favor Mi comienzo como solista Fue en Sábados circulares De Mancera Él me despidió Como cantante De los cinco latinos Y me recibió Como Estela Rabal Poco tiempo después Estela es invitada De honor Para el festejo De las bodas de plata Del famoso trío mexicano Los Panchos En 1972 Estela se destaca Con su actuación En la brillante revista Fantásticamente Fantástica En el Teatro Nacional Una canción Una canción Que amaneció Que amaneció Estos son mis hijos Qué lindo Sinceramente Creo que estamos pasando Momentos muy agradables En el 78 En el 78 Se casa mi hija Con su primer novio Y en el 79 Nace mi nieto Mi primer nieto Nos capturó a todos Federico es Otro ángel Y yo ahora estoy esperando Un angelito Que él me va a dar La sangre de mi sangre Y ahora lo entiendo Mi mamá Y ahora lo entiendo A Fede también Esa unión que tenía Con su abuela Era abuela Por primera vez Y escribí Un poema Musical muy lindo Y bueno Esa fue para mí La emoción más grande Que vivió en mi vida En el 82 Llegaba el Mundial de Fútbol A España Era el momento adecuado Para el regreso De los cinco latinos Inician una nueva etapa Con intensas giras Por Sudamérica y Europa Ya lo sabía Pero en 1988 Una noticia Conmueve a la opinión pública Y colma las revistas Del corazón Estela Raval Y Ricardo Romero Se separan Estaba recién separada Estaba muy triste Y yo nunca estuve acostumbrada A verla así Siempre la veía radiante Bien Contenta Y me acuerdo Que nos juntamos en casa Estábamos en la cocina Y le digo Vos no podés estar así Vos sos la luz Que ilumina a esta familia Si vos te apagás Nos quedamos todos a oscuras Nos largamos a llorar los dos Y es como que ella se prometió Brillar Y de ahí en más Siguió brillando como siempre Y fue una marca Importantísima para los dos La gloria y el éxito Mostraban su mejor cara Pero un diagnóstico médico Cubrió de sombras el momento Al principio Obviamente fue un golpe muy terrible Es como que me quedé Como paralizada Y dije ¿Qué hago ahora? Con esto ¿Lo podré superar? Entonces dije No, yo tengo que hacer algo Yo tengo que Ponerme fuerte mentalmente Y transmitirle a la gente Que se puede Ella es así Con más de 16 millones de discos vendidos Y fans por todo el mundo Una mujer que ha vivido todo con intensidad Con la música como testigo Y que aún Tiene mucho para dar Voy a decir solamente una palabra Y tres tiempos Resistí Resisto Y resistiré Mi amor Mi amor Que maravilla Hay que ser fuerte Hay que ser Mi amor Mi amor querida La verdad que Que hay que ser fuerte No sabía que había sido tu nieto El que te dijo Basta Él fue Quiero verte brillar Y es verdad que cuando nacieron No te gustaba que te dijeran abuela Y sigue sin gustarme Ah, muy bien Muy bien Abuela, nada de abuela ¿Cómo te dicen? Titi Me encanta Titi Hoy me dijeron No, le dicen Titi Los chicos no le pueden decir abuela ¿Te imaginas bisabuela? No, no Titi Retiti Retiti Mi amor Retiti Te quiero Te quiero por todo ¿Cómo consiguieron Que mi hija ¿De dónde habló? Tu hija Yo nunca vi nada más parecido Dios mío a vos Cuando eras joven Que tu hija En un momento no sabías Quién era Cuando tenías el pelo largo Y un rubio Así Hubo un momento Que estábamos las dos Con el pelo largo Pero impresionante Increíble Bueno, ya un poco te dije Que teníamos un Tu familia Que los chicos hoy vienen a New York Desgraciadamente Que eso para ella es bravo ¿De qué te parece? Y que ella Y se fue a bailar a Beirut Y ahora tarda No, no, no Hasta fin de mes no vuelve Hasta fin de mes no vuelve O sea Estás Tenés una familia fabulosa Pero estás un poco sola Estás sola Sí, sí Claro Bueno Yo te voy a mostrar una cosa Un video Que mandó tu familia Para estar presente Esta noche acá Ay, no Por favor, señor director ¿Serio? Porque ellos querían estar Querían estar presentes Y bueno Como están lejísimos Lo vamos a ver ahora Lo hicieron ellos Ay, qué linda música Ay, qué divino Te pintaron un cuadro Chicano Mis nietos Ay, tu nieto Sofía Gabriel Julián Titi, te quiero Un beso Hola, mi amor Sofía Te quiero, Titi Hola Son americanos Cubanos Son americanos Hola, mi amor Aquí estamos en Central Park Con toda la tribu Y te mandamos esto Con todo el amor Ah, ¿es el Héctor o Ricardo? Ese, no sé No, ese es Hernán Es el hijo menor Ah, Hernán Mis tres nietos Y mi nuera Mira lo que me han hecho Por favor Ay, mi amor Te quiero, te quiero Corazones No hablan nada español No hablan Me pareció que era el medio Son americanos Son americanos No hablan español Me muero Qué lindo Me fascina Pero qué divino Me encantó Lo hicieron ellos para vos Ahora, vos vas a visitarnos Vas Viajando Sí, sí, me viajo mucho Me tengo las manos heladas ¿De qué? Mirá, estoy como cuando De emoción Cuando salgo al escenario también Ay, mi amor Así voy a estar el 12 y el 13 En el Luna Park Sí ¿Te pones todavía así, Hernán? Las manos heladas Las manos heladas No puedo entrar en calor Es terrible Te digo que a veces Hasta que empezás Hasta después que canté Tres, cuatro canciones Ahí empiezo a tomar un poco Y a disfrutarla Claro Al principio está Generalmente siempre me hago Tomar la mano por alguien Que esté adelante Así, un caballero ¿En serio? Sí, sí, sí Qué genial Qué increíble Y ahora estoy igual Mirá, es la emoción Es el amor Son muchas emociones En un día, Susana Mami, toda la que nos diste vos Durante todos estos años No se puede pagar Con nada Yo creo que si yo Si volvería a nacer Haría todo exactamente igual Todo igual Yo quiero vivir todo Todo lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Con lo malo Y con lo bueno Todo Todo Aunque los chicos Estén en New York Aunque estén en Nueva York Aunque estén en New York Y los vea poco La verdad Lo siento Los veo muy poco De verdad Muy poco Y los extraño Y muchas mañanas Me levanto Con ganas de abrazarlos Y bueno Pero tengo un espíritu fuerte Y siempre trato de Agarro el teléfono Y bueno Son horas y horas Horas y horas Claro Por suerte estamos en la era De la globalización Y la comunicación Y todo eso Y la computadora Y tenés el Skype Los ves por ahí Con la cámara Sí, más o menos No, yo no entiendo Mucho de computadora No, pero viste Que pones una cámara Ah, sí, sí Ahora sí Pero vos Yo hoy te Vos me mataste a mí Cuando yo tenía 10 años Sí Que te escuchaba Y que me querías Que me querés hacer Hoy nada Quiero que sea feliz Quiero que sea feliz Por eso te iba a decir Mirá cuánta gente querida Tengo acá Pero faltan dos personas Que creo que te van a matar Que son ¿Qué? Hernán Y Ricardo ¡No! No! ¡No! 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 ¡Ay, mi amor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Te lo traigo por aquí. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahora sí que va a estar helada la mano. Susana, no me podes hacer esto. ¿Qué te puede hacer más feliz esta noche a vos? Hola Ricardo. Ricardo viene poco. Ponete para allá para que te vea la gente. Bueno, sí. Hacemos para que se acomoden un comercialcito así, cortito. Le ponemos los micrófonos a los chicos y se sientan y hablamos un poquito. Mirá, te trajeron el cuadro. Te digo que aquí vino el cuadro. Bueno, Estela está... ¿La mano la tenés fría? Mirá. ¡Mi amor! Es hielo puro. Él es el que hace tanto que no viene. Ricardo, ¿cuánto hace que no venías? Doce años. Doce años. O sea, Hernán viene más seguido. Él sí viene más seguido. Pero él no quiere venir. ¿Vos tenés los hijos de Americans? No, él tiene hijos. Los tuyos son Americans. Me encantó recién. Me encantó. Me morí. Nunca pensé que iban a estar acá a estos chicos. Eso lo hicimos hace tres días atrás. ¡Ay, mi amor! En el Central Park. Y estás quemado. Sí, porque es verano. Tengo un calor increíble. Ah, tenés razón. Me dijeron que estuvieron escondidos estos tres días. Estaban en Buenos Aires y yo no sabía nada. ¡Ay, mi amor! Por besitos. ¡Qué lindo! ¿Y de cómo es el trabajo de ustedes allá? ¿Vos, músico? Sí. Soy guitarrista. ¿Guitarrista? Sí, sí, sí. ¿Y vos? Yo trabajo con una agencia de seguridad. ¿Agencia de seguridad? Es el físico que tiene. Sí tiene un lomazo que... Y claro, la seguridad de otra cosa. Es enorme. Sí. Y allá todo el mundo tiene seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y él este va a estar conmigo en el Lunapar ahora el 12 y el 13. ¡Ay! La gente le va a encantar. No creí que iba a venir el 12. Claro. O sea, tenés un poco, pero se queda un poquito más con vos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué sueño! Gracias, gracias, gracias por esta felicidad. No, por favor. Hernán, y vos querías... Tenemos una sorpresita, ¿no? Sí, sí, sí. Le quiero tocar un pedacito de un tema que estoy grabando en el disco nuevo y se lo quiero dedicar a ella porque... ¿Oye, serio? Porque es tu mamá. Porque es tu mamá. A ver. Esperamos. Y soy el alma, el que ha perdido su camino. Soy un alma, el que ha perdido su destino. Y no tenerte aquí, no tenerte. Dame, dame más tiempo. Dame, dame, de mi amor. Dame un momento en el sonido. Dame un momento en el espacio. Dame, dame me delante. Dame un momento en el comedor. Y en la mamá le enseñó a cantar al bebé. Amén. Zené Matos. La madre,omi, bueno... Pues Stella, que esta noche, para cerrar esta noche increíble, inolvidable... para todos nosotros y para vos también. Creo que vamos a tener... ¿Qué querés? ¿Cómo hago? El comercial ahora va a esperar. Ahora va a esperar. Vamos a... No, vas a cerrar con tu voz maravillosa. ¿Cómo hago? Bueno, le damos un poco, está bien. Hacemos ese cortecito de ese minutito y todo toma un vaso de agua y va a cerrar esta noche la señora Estela Raval. No sé cómo voy a hacer. No, estaba mirando con el monitor. Estela, ¿estás lista o no? Sí, estoy lista, pero... Me decía Hernán... Pero, claro, a los cantantes se les cierra. Digo, no me digas, cuando están emocionadas... Yo como no sé nada de esas cosas, no, no, no. Pero ella, como es la más grande... Master. Lo va a matar. Bueno, no importa. Tenés que cerrar esta tu noche con honrar la vida. Este es un tema que voy a estrenar ahora. Es un anticipo de lo que voy a hacer el 12 y el 13 en el Luna Park. En el Luna. Y, bueno, la primera vez que lo canto así en vivo. Mi amor. Con el corazón. Es un poquito más fuerte. La primera vez que lo canto así en vivo. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad. Enseguecida, enseguecida, en ser la vida, en serguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¡Vorando! ¡Vamos! ¡Estrata! ¡Aplausos! Absolutamente genial No hay nada que la quiebre Nada, reina mía Un placer Divina, divina, divina Divina Estela, ha sido una noche memorable Yo creo que... Gracias, mi amor Creo que, bueno, nada Siempre vas a recordar este momento Porque tus hijos Bueno, eso es lo más importante que tenés en el mundo Aparte de esta voz increíble y todo Que ella dijo que no iba a poder cantar ¿Viste lo que hizo? No, no se puede creer No se puede creer Así que nada, quiero agradecerte Estela Tengo el ángel que me protege Claro Hay un angelito que me protege Si tienes un angelito, claro que sí Y quiero agradecerte, bueno Los momentos que nos has hecho pasar esta noche Gracias a todos por haberla acompañado Sus amigos, todos, todos Teresa A todos, todos Muchísimas gracias Bueno, yo quiero agradecerte, Susana Esta oportunidad tan grande, tan hermosa Que nos das a los artistas Que tenemos una larga trayectoria Poder contar nuestra vida Poder emocionarnos Y compartirlas con la gente Que en definitiva es Es claro Quien te hace, quien te sigue Quien te ama Lógicamente Son los que hacen que uno esté aquí Exactamente Gracias Estela Hasta mañana A las ocho y media de la noche Como todos los días Si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!